Aquí estamos con el buen Ian García, que muy pronto va a ser su debut, ¿qué día? El sábado 25, en Quilotepec, en el estado de México, en el centro de convenciones Quilotepec. ¿Y qué tal te sientes? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Te sientes bien? ¿Ya listo para ganar? Bien, entonces, esa es la actitud. Aquí estamos en el club de bots, el vaquero Navarrete. Como pueden ver, aquí se está preparando el buen Ian García. ¡Gracias!